Bueno, ha sido una experiencia muy especial estos dos días en el taller con Miguel Ángel y su equipo. Me llevo muchas cosas, he hablado en público en muchas ocasiones, pero no era consciente de muchas de las herramientas que llevamos dentro del equipo de combate, que es el cuerpo y he tomado conciencia de ellas, las he entrenado, las he mejorado. Y es desde luego para todos los que estéis en el mundo de la comunicación, de la formación, es una herramienta que no podéis perderos. Es súper recomendable y encantado volver a hacerlo más con vosotros. Gracias.